Hola, ¿cómo están queridos suscriptores? Hoy estamos acá de visita con una persona que ustedes tanto quieren y que tanto admiran, ella es doña Regina. ¿Cómo ha estado doña Regina? Bien, bendecida, gracias a Dios. Feliz de que me volvieron a venir a ver porque ya no habían olvidado. Fíjese doña Regina que no la hemos olvidado, jamás. Incluso hemos estado pasando por aquí, hubieron unos días que estuvimos pasando y no la vimos. Y también algunos comentarios estuvieron ahí diciendo de que la habían venido a buscar y que usted no estaba. No sé si usted nos puede explicar por qué se ausentó, cuál fue el motivo. Sí, la verdad que sí, mil disculpas, verdad, porque sí, no había venido, verdad, porque me puse mala, me enfermé. Y así no podía venir, verdad. Me dio, como padezco de la gastritis, verdad, y infección tal vez por el sol, puede ser, verdad, por el calor del sol. Me dio una gran infección y me atacó la gastritis. Fue mucho, verdad, entonces espere unos días, poquitas, verdad, para poderme tranquilizar, verdad. Estuve tomando unos remedios y gracias a Dios, yo el viernes dije que desde ayer lunes iba a empezar a echarle punta, así es que aquí los espero con toda la actitud y con todas las ganas para atenderlos. O sea que desde ayer empezó nuevamente a venir. Desde ayer empecé, dije desde lunes empiezo a echarle ganas y aquí estoy. ¿Estoy ayudándose? Pues es otra de las cosas que me está costando ahorita porque ella consiguió trabajo. Pero qué bendición, doña Regina, porque ahorita está bien difícil encontrar un trabajo. Y gracias a Dios que él ya lo tiene, verdad. Sí, bendito sea Dios, verdad, que lo llamaron, platicó con la persona y gracias a Dios, verdad, lo llamaron y ya está trabajando y por ese motivo otra de las cosas también que ahorita me está costando, pero no quiero que piensen que yo vaya a ser una malagradecida porque yo no había venido porque eso siendo al contrario, verdad. Yo estoy bien agradecida con, primeramente con Dios, verdad, porque él es el que nos da todo. Y segundo, con ustedes, verdad, que por medio de ustedes las personas me han estado apoyando, verdad. Y entonces no, no es porque yo no haya querido venir. Se me juntaron las dos cosas, me enfermé y en eso que mi hijo ya no, ya no puede estar acá conmigo. Y entonces, pero ahorita, sí, estoy viendo poco ya, estoy viendo más temprano. Así que desde las 8 de la mañana yo estoy acá porque al principio venía bien tarde. Pero era por lo mismo, verdad, pero ahorita ya gracias a Dios ya estoy aquí con toda la energía. Eso me llega doña Regina. No, y eso de que nosotros pensemos de que sea malagradecida. No, doña Regina, usted es una persona que ha demostrado siempre ser muy agradecida, verdad, y muy trabajadora. Sabíamos que era por motivos muy, muy importantes que usted no había venido, verdad, pero gracias a Dios que ya está bien y ahorita pues echarle ganas, verdad. Y primeramente Dios, este, todo esto de los negocios y todo se vaya componiendo, verdad, porque ahorita sí está bien difícil la situación, no solo acá, es a nivel nacional, verdad. Y primeramente Dios todo se vaya logrando acomodar a como estaba antes, verdad, porque sí cuesta un poquito, pero que me alegra que ya está acá y que así con la misma actitud de siempre, verdad, bien positiva. Y qué bueno doña Regina. ¿Y qué tal van las ventas? Pues bendito sea Dios, gracias, verdad, que ayer, gracias a Dios que sí bendito mis panitos. No traigo muchos, no traigo muchos, yo calculo, verdad, cuánto voy a traer y bendito sea Dios, ayer se vendieron. Y ahorita, pues, si todavía tengo algunos ahí, verdad, pero, gracias a Dios ya vendí, verdad, algo, verdad. Aunque todavía tenga ahí, pero ya, la cosa es que ya vendí, verdad, y ahí vamos empezando de nuevo, verdad, porque sí me ausente unos días, ya extraño a mi cliente de Reu porque ya no me ha venido a ver, y él me dijo que siempre me iba a estar viniendo a ver para comprarme, y no ha venido, verdad, y también al otro que vive aquí también, aquí en San Antonio, un jovencito que siempre ha venido, verdad, ya no ha venido. O tal vez han venido, yo no he venido, verdad, y esa es otra de las cosas. Como me dijo el señor Nancy, que también le han preguntado a ella, verdad, y que yo no he estado acá, así es cierto, verdad. Ahora vuelvo a invitar a sus suscriptores, a sus clientes. Ya estoy de nuevo aquí y los invito para que me vengan a colaborar con un panito, ya con un panito que me compren, ya ves, están colaborando conmigo, verdad, y la verdad es que, no lo digo yo, sino me lo dicen, verdad, que son bien ricos mis panes, de verdad. Entonces, solo les, lo único que les digo, verdad, que se acerquen acá, verdad. Ya estoy acá, Dios mío. Ya estoy acá de nuevo. Sí, de hecho, hay algunos suscriptores que están en Estados Unidos y que ahorita en diciembre vienen de vacaciones acá a Guatemala y prometieron venir a probar los panes de doña Regina, entonces ya están aquí a la orden nuevamente. Espérele, doña Regina, porque yo estoy segura que van a venir y usted tenga fe que sí van a venir. Sí, espero, verdad, en Dios, verdad, que sí se acerquen, verdad, porque sí, la verdad es que yo a veces ya no quisiera venir, verdad, por lo mismo que me cuesta, verdad, pero... Yo digo, ¿qué hago? Sí, era exponerse. Sí, era exponerse. Claro, me lo dijo, verdad, entonces tuve que... Doña Regina, ¿y si buscara una casita acá, usted estaría dispuesta a venir a vivir acá? Sí. ¿Verdad? Porque le quedaría mucho mejor. Ah, sí. Más cerca. Desde luego que ese sería mi objetivo, verdad, querer vivir acá, verdad, pero no he podido conseguir, verdad, y sí. Me gustaría, claro. Sí, porque así se evitaría pagar pasaje, vendría usted con un horario más cómodo y se podría ir con un horario más tarde también, verdad, porque ya estaría más accesible para llegar a su casa. Entonces, si alguien de los suscriptores que vive acá sabe de alguna casita en alquiler, verdad, que no sea muy cara, ¿verdad, doña Regina? Más o menos de cuánto sería su presupuesto para pagar una casita. Ay, cola. Seiscientos, ochocientos. Tal vez... Seiscientos. 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 Tal vez seiscientos o ochocientos. Ajá. ¿Pero usted quiere casa o un cuarto? Ajá, casa. Una casita, una casita pequeña, porque son solo dos. Somos dos. Ajá, entonces sería una casita pequeña si alguien conoce. No, somos tres. Tres. ¿Tres? Ah, ¿sus dos hijos? Ajá, somos tres. Ah, bueno. Entonces, igual sería una casa pequeña, verdad, porque solo son ustedes tres, entonces de repente alguien que quiera echarle la mano a doña Regina, que sepa de alguna casa en alquiler que no esté muy elevado el costo, verdad, para que ella pueda acomodarse mejor económicamente y también para poder transportarse le cuesta, verdad. Ya sabemos que ahorita es un tráfico enorme el que se hace de Sanber para acá, es lo más duro. Entonces, primeramente Dios conseguimos algo acá, doña Regina, que usted pueda estar más cómoda y para que le pueda seguir echando ganas, porque así no tendría que esperar que venga su hijo, sino que usted agarra sus cosas y se viene, verdad. Yo agarro todo y miro cómo hago para llevar la carreta, verdad, y yo me iría y me vendría, verdad, ya no tuviera esa pena de ver quién me trae y quién me lleva, verdad, así sería bueno, verdad, y si primeramente Dios alguien sabe de algo, que me avise, verdad, para que yo, yo sí quiero seguir vendiendo, verdad, porque me gusta esto. Doña Regina, y usted nos había comentado que ahorita en vacaciones, ya sea en diciembre, usted se iba a trabajar en un almacén, sí, me iba a ir a trabajar en un almacén y almacén, porque todos los años voy, verdad, todos los años voy a trabajar allá, porque la señora siempre me manda a llamar, pero ya no quiero. A usted le gusta más esto, verdad, sí, sí, Dios me está dando la oportunidad de estar acá, no es como estar uno así, no. En lo propio. Ajá, hay que ir, verdad, porque a veces se complica mucho, pero ahora que ya no vivo más tarde, ya no. Sí, pues le va a costar más. Entonces se me complicaría mucho, verdad, y había pensado en ir y hablar con, aquí, con todos los suscriptores, de ahí explicarles, verdad, que no aceptar, pero no, ya estos días ya se van a pasar, verdad, y primeramente hoy ya, ya, ya se va a componer todo acá, y ya van a empezar las clases. Sí, esa es la ventaja, que acá tenemos varios centros educativos alrededor de esto, y acá es un movimiento muy, cómo decirle, muy bueno, verdad, económicamente acá, ya con los estudiantes, estudiando, verdad, ya con los estudiantes activos, en clases presenciales, ya va a ser otra cosa, verdad, entonces, este, ya usted va a poder primeramente los vender otro poquito más, verdad. Entonces, eso es lo que yo quiero, verdad, y como va a ser todos unos días, y sí, verdad, que es bonito, pero igual es incansado, verdad, entonces, yo ya le decidí mejor seguir acá. Primeramente, Dios echándole ganas, verdad, y que Dios me bendiga, aunque sea para los gastos de diario, verdad, y para comida y todo, verdad, y aquí, aquí los espero, verdad, porque sí, ya no han venido. Bueno, tal vez fue porque usted se ausentó, verdad, pero ellos no sabían. Exactamente. Pero ahorita tal vez ya, ya con esto, ya, ya quedan más conformes, van, así, y esperamos la presencia ahí. Sí, entonces, ya para los suscriptores que estaban dudando, verdad, que qué había pasado con doña Regina, pues este video es para aclararles qué era lo que estaba pasando con ella, y qué planes tenía, verdad, pero ahorita, pues ella ya se decidió, y gracias a Dios está nuevamente activa acá en esta esquinita, que yo sé que va a ser muy bendecida, le va a costar ir haciendo clientes, pero poco a poco, doña Regina, usted no se desespere, la entiendo perfectamente que hay gastos que aunque uno no quiera tenerlos, hay que hacerlos, verdad, pero poco a poco Dios no la va a abandonar. Y, entonces, muchísimas gracias, esperamos la colaboración de todos, verdad, de todos los que puedan venir a comprarle a doña Regina, con eso ustedes la están ayudando, como dice ella, con un panito que le compren, es una gran ayuda para usted, verdad. Sí, bastante. Entonces, nos despedimos, adiós doña Regina, cuídese mucho. Doña Regina.